El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, aseveró que el ingreso de policías capitalinos a territorio mexiquense lo avala la Constitución pues fue en reacción a un delito en flagrancia. Aquí nosotros sabemos que tenemos un límite competencial territorial, pero de acuerdo a la Constitución cuando se hace una persecución en flagrancia, nosotros estamos obligados a dar continuidad. No estamos como en las películas antiguas que cruzando un territorio se podía hacer, estamos hablando del territorio nacional, estamos hablando que los hechos se originaron en la Ciudad de México, dijo. El mandatario capitalino aclaró que no se trató de un operativo policíaco planeado sino de una persecución luego de la solicitud de apoyo por parte de los afectados en donde se detuvo y presentó ante el Ministerio Público un presunto responsable.